Música Hola amigos, bienvenido a otro video Fíjate, este es bienvenido a mi tercer vlog Pero, este, bien pronto voy a hacer un nuevo video Que va a ser un, como un audio Un audio, o sea, un audio video Voy a grabar, entrevisté a Brian Stiff A todos aquellos que lo conocen Pero todo el mundo lo conoce por la piña Pues lo entrevisté Entonces pues voy a hacer un audio video Voy a hacer una, poner una foto Una foto ahí, yo no sé cuál La elijo random Y de esa foto, elijo Dos o tres, pues cinco Cinco partes de la entrevista Pero nada Como yo edito, ustedes saben que yo edito todo Pues el audio no lo voy a editar Nada más voy a editar La foto que voy a poner Y eso Entonces el audio va a ser completo Y nada Este, el audio dura más o menos diez minutos O sea que voy a poner más o menos La misma foto Diez veces O sea que dure diez minutos Con esa misma foto Y nada Nada más que ustedes Lo escuchen Que cosas lo entrevisté Y nada Ahora mismo Vamos a Buscado Un amigo Y para irle a ver Me parece que está claro Grabando un trífono O sea que la otra vez Son las Alguiense Son las Diez Y veintitrés Y nada Ahora mismo Doy Pues Dímelo mi gente Con el Brian Mira Dile ahí que No es verdad que pronto va a hacer un video De un audio video Y He hecho una entrevista No, no Lo voy a hacer dos veces El tipo me acabó dando entrevistar Y esto va para el blog De Tacho Miren Este Todos los que no lo conocen Eres uno de los que Es uno de los buenos influentes ¿Verdad? Te obligado Como era Apagado Una de las Menderas Y Aquí está Super Party Estamos activos Miren Este Estamos Ideas No Par Tú sabes Bueno Pues Miren Estamos aquí Con el Brian Y este El Un blog Tacho Mira Brian Manda tus redes Tu saludo Mira Todo el mundo El que vea este blog Tiene que seguir Los videos No te lo voy a hacer dos veces Brian Steve En todos los Bueno Y está hecha Steve Lux En la vida No te lo voy a hacer dos veces Ya tú sabes Bien Ya cuando ustedes vieron Y ya vieron a Brian Y esto Y vamos Buscar Aby Entonces pues Vamos Ahora mismo A portar a Aby Ya saben Ya tengo el número De Brian Steve En la piña Entonces vamos Para el Correo Sabes lo que es Los bienes Épicos Este Ya nos contactamos Con el Brian Este Ya vieron a Brian Y ahí Entonces La entrevista Que le hice Estuvo buena Porque En si Fue como De mi primera Entrevista Y No Entonces Pues Estamos aquí Este Brian Estaba Como que Medio hora Porque Estuvo Como que Preocupado Y haciendo Muchas cosas Y nada O sea Aquí como que La gente me mira raro Entonces La mire La gente me mira raro Como que Como que Hace Este chavo Mirándolo Y Estabando A la vez En caminando Como que Lo sé Bueno Vamos a Contestarnos Aby Y Nada Vamos Vamos allá Entonces Ahora me están siguiendo Más de Más de Más de Más de Tepicina Que Es algo Una ventaja Buena Entonces Pues vamos Este Vamos Vamos A llamarla Aby Y No Este Lo Lo voy a llamar Entonces Lo veo ahorita Bye Dínmelos Otra vez Ya Uy Como Mucho Muchos empleados Entonces Ahora mismo Estoy Caminando por la 1 Estoy buscando Aby Es cool Ya tengo Dínmelos Y ya grabé El número No Grabé El número De alguien Que me iba a contestar Para imprenarlo Bastante de lluvia Y Entonces No es que nada Pero No me miran Y Y Si Hablo Bajito Porque He tenido Mucha Que Tengo Tengo No Me acostumbré Pero Vamos Un 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 Vale Wey Aquí Donde cogen clases y eso Solo en este clases Oh mira Que gente es curiosa Ya estoy casi llegando donde esta Y ya lo contaste Le dije que estoy en VK Entonces pues nada Estamos aquí bloqueando Y ya Hey Todo bien Aquí bloqueando Un saludo Estos son los duros Lo que hacemos todos Como los pedros No como los pedros Los pedros Los pedros Si Si Son Son gente Estos Estos hacen una comida Osea De las buenas Osea te les digo que Y pues nada Estamos aquí Y Fíjate Veo Ahora que lo veo Una persona Me hable Pero Lo que ahora me están Como Ya llevamos un mes Entonces Lo que pasa ahora El problema es No es eso Lo que pasa es Y Se Choco Anyway Mi Nuestra problema es Que Ya cumplimos un huracán Y no todos Tienen Luz Internet Internet ¿Qué pasa? Yo tengo internet en mi teléfono Pero No tengo internet En mi 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 Ahora ya No estoy viendo Ya Ya vi Pero mira Mira Ya 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 se lo dije Bueno mi Gente El que Estaba diciendo Eh Veo Está grabando Ahí Díganmelo mi Gente Ya llegamos Al lugar Ya este conmigo Ya buscamos a Y Ahora vamos ¿Qué? Ya puede comer Guardillas Guardillas mi Gente Ya vieron ahora gente Vamos a hacer el reto Ya tenemos A los A los A los Estudiantes Ellos Dos Contra Nosotros Este Alvin Mira como esto Manda salud Este Este Alvin Oye Alvin Tenemos Tenemos Hicimos un reto Que vamos a hacer Elvin y yo equipo Contra los Elvin Voy a hacer el equipo Tu equipo y La idea Está bien ¿Vale? Yo pongo el reto Ya mismo Ya el dólar lo pongo Por la casa Y pues nada Lo peorita Mi gente Ya vamos a hacer el reto Y Vamos a ver Este Vamos a poner Bueno mi gente Tiene que ser 65 centavos Entonces pues Para jugar en el juego Y ahí está uno de ellos Y va a estar AVI Si Mira AVI Mira AVI Mira AVI Por eso Que seguimos Tenemos Un poco de 25 Tenemos un poco de secado ¿Qué ganas? No 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 Yo no 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 Yo no Yo no Yo no para todos bueno y y y y y y y vamos a jugar con un provecho, ya uno esta con un provecho cualquiera, ahora vamos a ver como va a vivir ah no, 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 venga pero no lo pongan encima de ella, por aquí bendito si hubiera echado un mojado en la boca después de que el amigo mio coma, yo voy a comer después cabrón, espera y ya va ah, que enseñado b ya y ya y ya Esto es lo que me pasa cuando yo no se tira el chiquito, y entonces pida como abro la cámara para que el cartel es más o menos un buen momento como no. Creo que perdimos este reloj. Hoy vamos a arrasar por nosotros, porque hemos matado todo el tiempo. En la cama, en la cámara, en tu cabeza. ¡Suscríbete! ¡Sí, una! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, una! ¡Sí, una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!